Estamos recibiendo a Marina Ammerly, integrante de la comisión directiva del residencial de Anzano, Nuestra Señora de los Milagros, Marina. Sí, comandante Marisa, buen día y a toda la audiencia. Sí, efectivamente, se renovó la comisión el día 18 de diciembre y bueno, venimos a contar un poco quiénes son los integrantes, quiénes continúan, quiénes se incorporaron nuevos. ¿Y la renovación total? Era renovación total, sí. ¿Que tiene mandato por cuánto tiempo? Por dos años. Dos años. Así que bueno, si querés paso a contar quiénes son los integrantes. Bueno, como presidente quedó Chuchi Benzo, como vicepresidenta con quien les habla, que tengo la suerte de poder estar en ese lugar y aprender y prepararme para, bueno, quién sabe, para el día de mañana. Para el día de mañana. Sí. Como secretaria María Esther Escaglia, pro secretaria Agostina Real, tesorero Leopoldo Torres, pro tesorero Anasuc, vocales titulares Eduardo Novak, Rubén Magnín, Silvia Reijol, Silvia Primo, vocales suplentes Alicia Rossi, Silvia Ojeda, Mónica Sopi y Pamela Escobar y como revisores de cuenta Miguel Tizoco y Alejandra Cane. ¿Hay gente nueva que se incorporó? Sí, nos incorporamos algunos, sí, 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 nuevos, por ejemplo. Eso es muy bueno, muy importante. Sí, sí, Leopoldo, se incorporó Rubén, Alicia, Mónica Sopi, Silvia Primo, Miguel Tizoco, sí, hay gente nueva. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí renovando un poco las ideas. Siempre es bueno ir oxigenando las instituciones, ¿no? Sí, renovando ideas, siempre hay gente... Porque nos quejamos, siempre los mismos, siempre los mismos, pero bueno, que bueno que se vaya a incorporar la gente. Se incorpora gente nueva con otros entusiasmos, con otros ánimos, con otras... Con otras ideas, sí. Con otras ideas y aprendiendo de la gente que ya está, que hace mucho que está ahí. Esa fusión es importantísima. Sí, siempre uno aprende de todos. Marina, ¿y cómo van a, o cómo piensan encarar estos dos años? Y tenemos pensado realizar distintos beneficios, que bueno, ya lo vamos a ir organizando bien con la comisión y a medida que los vayamos teniendo organizados, también te vamos a venir a visitar en el programa. Dale. Y bueno, quiero contar un poco lo que hicimos, como cierre de año, que tuvimos un evento... Estuve viendo fotos ahí, ¿quiénes los visitaron? Nos visitaron, bueno... Cambió todo o menos el mate, te decía, sigue siendo feito. El 22 de diciembre hicimos como un cierre de año y nos visitaron Alfredo Noriega y Miriam de Benedetto, y así como una actuación así con guitarra y canto folclórico, muy lindo. Y después también vinieron un grupo de mariachis, los mariachis bandoleros de Paraná. Y bueno, se invitó a la familia. Bueno, lo que hay que destacar y aclarar que esta presentación de los mariachis fue a causa de un particular con colaboración de familiares. O sea, fue una sorpresa para los abuelos. ¡Qué lindo! O sea, fue todo ad honores, digamos. Fue todo... ¿Cómo se dice? O sea, aporte de gente de afuera que hizo que esta gente haya sucedido de la manera que sucedió. Y los abuelos chochos, porque ellos entraron de sorpresa, no sabían que entraban, que venían. Y en un momento empiezan a cantar, empiezan a tocar y entran al salón. Y fue todo... ¡Uy, me imagino! Y bueno, después recibió el mensaje de las chicas al día siguiente cuando nos estaban levantando. Y se están levantando con una sonrisa, nos cuentan de los mariachis, de los que estuvieron anoche. Pero bueno, queremos destacar eso, que fue todo a beneficio, o sea, beneficio de personas de afuera del hogar que hicieron que esto pase. Que cubrieron esos gastos para... Sí. Y después, bueno, también lo que estamos por recibir es una grúa nueva, como para que se agilice el trabajo de las chicas, del personal, para cuidar también la salud y la columna, sobre todo, de esas chicas. Decimos a la gente lo que es una grúa. Sí, una grúa es un dispositivo que sirve para poder levantar y acostar a los abuelos. Claro, es un brazo que tiene una manija neumática que se va subiendo al abuelo para que después pueda acostarlo, para poder sentarlo en la silla y que no haya que ser fuerza y que el abuelo también esté protegido y cuidado porque es una forma de poder movilizarlo sin lastimarlo. Claro. Y bueno, aparte de las chicas ya tienen una cancha que ya los suben, los bajan. Y el abuelo está ahí cuidado porque está como en un... Claro, claro, se siente seguro. Claro. Y sin dolor, sin nada. Y sin dolor, sin estarlo tironeando, sin estarlo agarrando el brazo. Entonces, eso lo levantás, lo sentás, lo acostás, entonces... Y quedan todos cuidados. Eso es un elemento muy costoso. Sí, 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 es bastante costoso, pero bueno, con esfuerzo se logra. Y bueno, ya hay dos grúas aparte también en el hogar que se pueden... ¿Cuántos abuelos hay en el hogar? Y ahora hay 20. Son 20 en total. Y bueno, también lo que queremos hacer la comisión es mejorar la calidad del servicio para que, bueno, para que nos sigan eligiendo, que eso cuenta muchísimo. Y bueno, siempre trabajando con amor y con respeto al prójimo y sobre todo para, bueno, que estén en esa última etapa, en esa tercera etapa, de la mejor manera posible. Y apostamos a eso. Me quedé pensando en esto de los mariachis y la alegría que les llevaron a los abuelos, ¿no? Qué bueno que por ahí gente de San Carlos también o de la zona se sume y que los vaya a visitar. Sí, en realidad... Siempre las puertas están abiertas para todo eso. Las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran ir y pasar una tarde, un momento con ellos. Que ellos son... eso les encanta, lo disfrutan muchísimo. De hecho, ayer también fue un nieto de una de las abuelas a tocar la guitarra y también a ellos les encanta. Son niños distintos. Sí, una vez por mes generalmente estamos haciendo así como estas fiestas, así, estos encuentros, en el que se invita también a la familia y todos aquellos que quieran participar para compartir un momento con ellos. y bueno, y todo lo que sea actividades que la gente quiere proponer y llevar a cabo también en el hogar, también van a ser bienvenidas, son bienvenidas. Así que bueno. Si alguien quiere participar, quiere sumarse, ¿cómo tiene que hacer? Puede acercarse al hogar porque ahí están las secretarias o a cualquiera de nosotros. Porque hay mucha gente que le encanta cantar y que bueno cantar a los abuelos, ¿no? Sí, o puede hablar con cualquier miembro de la comisión, que no hay ningún problema. O acercarse directamente ahí al hogar, que siempre... Si no están las secretarias, o estamos nosotros, o están las chicas, siempre hay gente que puede recibir esa propuesta. ¿Hay talleres dentro del lugar? Teníamos el taller de una docente que iba cada 15 días. Y bueno, y después, como yo ahora estoy yendo casi todas las mañanas, o en el momento que puedo voy, entonces armamos como un grupo de lectura. Hay un libro que es de uno de los abuelos, que son esos libros que vos tenés la lectura por día, entonces leemos y reflexionan y... Es muy agradable, es un ratito, pero ya ese ratito ya es suficiente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que es un espacio en donde vos podés brindar muchísimo servicio. O sea, te brinda esa posibilidad de brindar todo el servicio que uno pueda brindar que se le ocurra, en ese lugar lo podés hacer. Porque ellos lo valoran muchísimo, les encanta y aparte les hace bien. Les hace bien a su autoestima, a su persona, y cuando uno lo da también... Eso te iba a decir también, ¿no? Que cuando uno da esas cosas... Sí, también recibe lo mismo. O el te quiero mucho del abuelo... El corazón date de otra manera, ¿no? O, por ejemplo, yo hubo dos días que no pude ir y fui anoche a saludarlos, una escapadita, antes que se acuesten. Y uno me dice, ¡ay, te extrañé! O sea, se acostumbran tanto ellos a la gente que va habitualmente, que cuando no vas un día, ellos te esperan. Entonces, decís, bueno, lo que uno hace vale la pena. Qué bueno poder formar grupos así de trabajo. Sí, claro, esa es la idea de incorporar, o sea, más actividades para ellos. Estamos justo en una etapa en donde están de vacaciones. Pero bueno, se invita incluso a las chicas, al personal que está trabajando ahí, que lo que puedan aportar también lo puedan hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, limpieza de cutis, por ejemplo, que a las abuelas les encanta. A la mayoría les gusta, a algunas no, pero bueno, se respeta. O, por ejemplo, las uñas, arreglar las uñas, arreglar el pelo. Yo aprendí a poner rulero, aprendí a afeitar. ¿Cómo es el tema de peluquería y todo eso? ¿Los abuelos salen? ¿Va alguien ahí a visitar? No, va una peluquera, sí, los jueves. Entonces, la que quiere, bueno, se hace el arreglo, pero pasó que justo con esta etapa de las vacaciones, de las fiestas, claro, no fue la peluquera el día que tenía que ir. Entonces, bueno, me ponen los ruleros. Y bueno, y uno que está ahí le pone los ruleros. La verdad que, o sea, yo siempre digo, ¿no? Las chicas las atienden porque ellas las bañan, les dan los remedios. Y voy, los de la colección, vamos a darles ñañas. A marcarirlos. Yo voy a darles ñañas, por ejemplo. Y la verdad que es muy agradable. Es muy agradable y uno se siente útil. La verdad que le hace bien al alma de uno y que sabés que también le hace bien al alma del otro. Y bueno, justamente es un espacio en donde eso te da muchísima posibilidad y se brinda. A todo el servicio que uno pueda brindar, ese lugar te lo permite. Marina, estamos en tiempos difíciles. Económicamente subsisten bien, se manejan bien. Y estamos en tiempos difíciles. Porque viste que los servicios por ahí se dispararon todos. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos remándola como todas las instituciones. Hasta ahora estamos ahí. Estamos ahí al borde. Como todos. Pero bueno, siempre tratando de progresar y de ver qué hacemos para decir, bueno, juntar de alguna manera más fondos para poder también, aparte, mantener la institución. Sí, porque es muy grande eso. Sí, sí, sí. Grandísimo. ¿Hay ideas de construir algo más? La idea sí es de ir proyectando. Porque le quedó un zoom. El zoom enorme, enorme, hermoso para aprovechar también porque justamente todas estas actividades recreativas que hacemos, las hacemos ahí. Porque son 20 abuelos y son muchos y su familia. Entonces ese espacio es bárbaro para eso. Y bueno, después sí la idea es ir creciendo institucionalmente. Pero bueno, eso te digo, está todo hablado así en la comisión, así agarrado con piso. Después ya cuando empecemos a trabajar fuerte ahora la nueva comisión, vamos a ir proyectando más cuestiones más concretas. O sea que por ahí por marzo me gustaría que vengan otra vez a... Bueno. O ya cuando tengan las ideas un poco más claras. A medida que vayamos teniendo... O a medida que vayan teniendo información. O sea, más proyectos más concretos, sí por supuesto te vamos a venir a visitar y para que la comunidad también sepa que se... Que forme parte de ellos. Claro, y cómo estamos trabajando en la institución. Bien. Marina, ¿qué queda para agregar? No, nada más eso que, bueno, esperamos y recibimos a la gente que quiera aportar con lo que sabe hacer, con lo que quiera hacer, con lo que quiera entregar en ese lugar. Que va a ser bienvenida, si sea todo tipo de actividad, recreativa, actividades manuales, actividades... No sé, la propuesta que quiera llevar a cabo para trabajar con los abuelos, va a ser bienvenida. O sea, que se acerquen a la institución o cualquiera miembro de la comisión. Que bueno, va a ser bienvenida, va a ser escuchada y bueno, y después concretada. ¿A qué hora salen las puertas del hogar? El hogar en sí tiene las puertas abiertas para cualquier horario. Las 24 horas. Las 24 horas. No hay régimen de visita. O sea, las personas pueden ir en cualquier horario. Bueno, respetando, obvio, el horario de la siesta. La siesta que... Que les parece a los abuelos... Es muy sagrada. Es sagrada. O sea, pero después no tiene régimen horario. O sea, cualquier persona puede ir a visitar a los abuelos en cualquier momento. Bien. O ellos, bueno, se acuestan temprano, pero durante el día pueden ir en cualquier horario. Bien. Marina, te esperamos a vos o a alguien de la comisión que quiera venir para que vayamos informándole a la comunidad de todo lo que pasa. Bueno, bueno, listo. Muchas gracias por el espacio. Te agradezco la visita. No, gracias a vos por el espacio. Muchas gracias, muy amable. Buscamos una tanda publicitaria. Ya regresamos porque tenemos más invitados en Estamos en el Aire, el programa para toda la familia.